21 de septiembre del 2012, aquí está Marco, estamos lijando esta superficie porque tiene que estar absolutamente plana, de modo que cuando se pegue con esta superficie no hayan huecos, no hayan vacíos, entonces tienen que estar perfectamente planas para que quede así, en este momento Marco está lijando esta superficie aquí le hemos pasado un lápiz, se puede ver que aquí hay pequeñas imperfecciones ya casi minúsculas, cuando esto desaparezca tenemos la garantía de que esta superficie está plana a ver, sigue ahí entonces y ya apenas si queda, se puede ver aquí, apenas si queda una cosa ínfima yo creo que ya es suficiente porque como la superficie, lo que se va a unir, la pared va a quedar al centro de esto esto ya es ínfimo, eso es ínfimo, más bien concentrémonos en la otra en la otra, esa debe estar, este, debe estar, este, estamos marcando con lápiz para asegurarnos que cuando desaparezca el lápiz, quiere decir que ya está marcada ya está marcada, aquí está marcada desaparezca el lápiz, quiere decir que ya está plano en un anterior trabajo hice esto con un plumón y no fue bueno porque el plumón, como es húmedo la tinta la tinta es húmeda, se metió dentro de las fibras y después se pudo, en el torneado, en la pieza final se veía algunas fibras negras por la tinta que se le había metido más allá de la superficie así que es mejor hacer este sombreado con lápiz no! ¡Gracias! a ver cómo está ve, ya desaparecido, aquí queda un poco, acá un poco, pero ya va bajando se le está dando el último retorno ya, a ver ahí está ya 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 estamos ok 21 de septiembre del 2012, viernes ya 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 la 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 pieza la pieza ya 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 una prueba en seco, ya sabemos cómo vamos a poner todas las cosas y en este momento vamos a presentar ya. Entonces, aquí hemos hecho nosotros unas marcas, que se pueden ver, esta marca, quizás se ve esta marca, distintas marcas, ¿no?, que sirven para saber que se está manteniendo el centro. Aquí ya estamos sacando los excesos de cola. Los excesos hay que quitarlos porque si no, no vemos las marcas. Si no, no vemos las marcas. No se puede acercar. No se puede acercar ya. A ver, para, páralo. ¿Cómo? ¿Cómo está? Pinta el rojo, el rojo. Ya, ahí, ya, ya. Entonces estamos... Métete al centro, levántate, métete al centro. Acá necesitamos que veas. Entonces estamos alineando. Por ejemplo, aquí, aquí se puede ver que ya hay una marca de alineamiento. Por ejemplo, aquí, aquí hay otra marca que hay que ver. Esto está ligeramente... Después tenemos que ver que, desde este punto de vista, que estas líneas estén perfectamente rectas, ¿no? Entonces aquí hay dos alineamientos. Un alineamiento es de que, en este sentido, que esto esté recto y luego que esto esté centrado con respecto a la pieza. Entonces, ahí está centrado. Ya diría que, a ver cómo está aquí... A ver... A ver... A ver... A ver... No, está ligeramente para acá la pieza. Espérate. Ya, ahí, ahí está. Y luego, tenemos que ver que estos estén también alineados, ¿no? Que hay alineamiento en estas tablillas. A ver... Ahí hay un alineamiento. Están bien. Y aquí están bien. Está bien. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, de momento, mientras que se seca la cola... Porque cuando uno pone las sargentas, invariablemente comienza uno a hacer presión en un sentido o en otro. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es, con todo cuidado, ponerle un peso. Un peso. Después, ya le meteremos presión. Vamos a esperar que seque un poquito la cola. ¿Apana, tienes? Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Una verificada. Ya, está bien. Ya, ok. Ok, entonces ahora ya vamos a poner, no, tiene que ser de acuerdo con esto, o sea, así. Para que agarre con esto. No, así y el otro la sujeta acá. A ver. Así. Ay, ay, acá he acostado ya, con la naranja entonces. Naranja, naranja. Entonces, se pone la primera sargenta. Y agarra, acá. No, acá. Este es balanceado. Espera, espera, espera. Espera, espera. Ahí. 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 Te lamento. Te la mette. Y ya está. Y ya está. Ya comenzó a salir la churreta, ¿no? Ya vamos colocando en el medio, ¿no? Sí. Pero no nos dan el tiempo. Pasó uniforme. Ya. Entonces, acá... ¿Cuál es la...? Hay que necesitar bien el borro, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tienes? Yo la tengo ya. No, esa la veo torcida. A ver... Ah, ¿no? Está bien. Está bien. Ya. Entonces, vamos a ajustar un poco aquí. Y ir balanceando. Aumentando la presión. Se mueve bien, mira. Está bien, se mantiene. A ver, no la quiero mover mucho, pero se puede partir. A ver, vamos a hacer el chiquero aquí. Está bien. Estos puertos se pueden apretar mucho más que los de afuera, ¿no? Ya. 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 Bueno, entonces, este... Ya queda esto para pegarse hasta la tarde. Ya no se puede tocar a la tarde. Estamos en cuarto nivel. Estamos... Y hemos hecho ya cuatro anillos. Quedan dos. Lo que podríamos hacer ahora es pegar esos dos anillos entre sí. ¿No? Ah, entre sí. Entre sí. Y esto vamos a sacarlo entonces a un costado. ¿Lo bajamos al piso mejor? O al piso, sí. ¿Allá o acá? Agarra de aquí. Este, yo creo que mejor allá. Ya. Corta ya. Ya. Hoy es domingo 23 de septiembre del 2012. Se ha hecho un dispositivo aquí para poder lijar esto. Todas estas sargentas que están acá son solamente para dar peso. No es para... No es para... No ayuda en nada salvo dar peso. Así como allá, por ejemplo, se ha puesto eso, ya lo vamos a explicar después también para dar peso. De esta manera el movimiento es solamente de traslación. No hay que estar haciendo presión para abajo porque los fierros de la sargenta dan el peso. Ya. Procedemos. Esto es para asegurar que esa superficie sea perfectamente plana, al igual que la otra superficie, y la encolada sea perfecta y no sin irregularidades. A ver, vamos a ver cómo está quedando. Ya, ya tiene solamente esta parte le está faltando y esta parte. Todo lo demás ya está en un mismo plano. Falta muy poco. Espérate, espérate, ¿qué ha pasado aquí? Ah, bueno, lo pares para lo mejor, por este lado. No, 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 no. Bueno, ya, como quieras, pero... No lo voy a decir. Sí, sí, ya, esto lo voy a... Parece que se va afilando. Sí, parece bien que está afilando. Sí, parece bien que está afilando. Está afilando el anillo 5 y 6. Se ha puesto unos pesos. Cosa que el esfuerzo que hacemos es solamente de traslación y no tenemos que estar presionando hacia abajo. Ya, dale la vuelta aquí. Gira para así. Ya, levanta. Ya, se puede levantar. Ya, mira, mira. Tiene un poquito que... Esto va a quedar ahí. Vamos a ver qué hacemos ahí. Y tiene esto nada más. Todo lo demás y ya está. Aquí le falta un poquito. Ahí le falta un poquito y ya. O sea, es en el lado de la chica.